La filosofía no es una cuestión de moda. La filosofía realmente tiene grandes compromisos. Y bueno, la filosofía realmente debe lindar entre el ejercicio político y la construcción teórico-formal epistemológica. Si no lo tiene la cifra, la filosofía no es una cuestión de gabinete. Mi padre, tengo mi cubículo, va a todo dar, me mando otra vez mis libros y me pongo a pensar la vida. Por eso es el que les reproche a muchos de los intelectuales que vienen con sus test. Claro, porque con todo respeto muchos compañeros, pues vienen a sorprenderlos con el petate del muerto. Uno puede ser bastante erudito, pero un erudito no es filósofo. Entonces, pueden traer y conocer las distintas corrientes, escuelas de filosofía. Pero eso no sirve para entender y plantear una forma alternativa de esta realidad en la cual vivimos. Y bueno, van a surgir, por ejemplo, las famosas filosofías de la liberación. Y eso es una forma ríspidísima, no ríspida, así es la cantidad de puntas y troces. Que cada quien, alguno rema para su propio beneficio y con ventajas muy particulares. Con argumentaciones que tienen carácter populista y que utiliza como medio al pópulo para el beneficio de sus propias doctrinas, intereses políticos y políticos. No voy a dar número. Vayan ustedes y búsquenlo, pero ahí este punto. El otro punto, el punto es muy interesante porque pensar que los filósofos van a salvar al mundo a los intelectuales, eso no es cierto. Desde Platón en la República, es decir, que los filósofos deben ser lo que no es cierto. No es cierto porque casi siempre los filósofos viven en distintos mundos. Hay que ser filósofos prácticos. Porque es la realidad el que apreña respuestas concretas. Ahora, respecto a las formas de ver y acercarse y de reflexionar, un problema es el caso cubano. El caso cubano, Fidel fue obligado en 1962 a decidirse por ser marxista. Fidel Castro no era marxista. Fidel Castro era un liberal. Cuando estuvo aquí, en este país, pues él trató de organizarse para derrotar, después de la experiencia de haber sido tomado preso, en 1953. Pues él quiere reorganizarse para derrotar a Batista. Pero que era un país liberal, un país que pudiese gobernarse por sí mismo sin intervención norteamericana. Cuba realmente, hay una práctica de limitación de las libertades hasta 1920. Había formas esclavistas todavía. Fernando Ortiz, un antropólogo, un antropólogo que era blanco por cierto, escribió una reflexión muy interesante sobre la situación de producción económica en el caso de Cuba. Y se burlaba, se dedica a estudiar a los negritos. Hay una visión evidentemente racista que eso no va. Pero de allá hasta acá, Martí había dejado huella. Hay un matriuló que en el caso de Martín Martí decide sacrificarse. Pero desde allá hasta acá, hay un proceso de dominación de Batista y de todos los gobernantes que son servidores incondicionales de los Estados Unidos. Se convierte en las formas de explotación de exclusión y el prostituto más grande de los Estados Unidos será Cuba. La forma de distribución de la tierra, la participación es totalmente diferente. Entonces, hay toda una historia que permite que en determinado momento, pues el primer intento que hace Fidel Castro es levantarse. Hernández lo toma a un preso, lo puso en un hospital. Y esto viene al caso porque dice, bueno, ¿cómo es usted, subsocialista, es esto? Lo otro dice, primero quiero decirles, ¿me van a juzgar en un espacio donde la justicia parece estar enferma? Segundo, yo no provoqué esto, es José Martí. José Martí era un liberal, un liberal romántico extraordinario. Entonces uno dice, ¿cómo ubicar a Martí? Bueno, de allá hasta acá, hasta el levantamiento armado, se da un gran proceso de gestación. Camilo Sin Fuegos era un comunista, eso sí, él sí era un comunista. Aquí llega el señor Guevara, México, y se alista a Fidel. Venía Martín Blanco, que venía también de la Argentina, pero eran anarquistas muchos de ellos. Y de aquí se va a lanzar un proyecto que realmente Fidel ni siquiera por aquí pensó. A veces los movimientos no rebasan y son incontenibles. Esto podemos ir a la historia. Yo puedo dar muchos ejemplos, pero nada más respecto a la pregunta que es muy importante. Entonces Fidel Castro, una vez que tome el poder, porque incluso fue pobrecido por muchos empresarios y finqueros cubanos, pero ya querían para ellos mismos y financiado también por los Estados Unidos. Pero les volvió el cerrón por el palito, ¿no? Si nosotros queremos gobernar, la Cuba con nosotros. Las negociaciones no llegaron a buen término y en 1962, en la reunión de la ONU, se declara abiertamente, abiertamente, comunista, marxista, levinista. Ya se había dado la negociación con la Unión Soviética. La Unión Soviética quería tener una extensión más en América. Y bueno, qué mejor, la isla de Cuba, ¿no? Y esto va a generar en 1963 el camino, estaba con Khrushchev todavía en la presidencia de la Unión Soviética, del peligro de una posible tercera guerra mundial. Estaba todavía aquello. Entonces, en esta visión, pensando en Cuba, se ve realmente el bloque, y la historia de Cuba, roganos superar, en el alfabetismo, en mucho menos, decía el maestro Sera que no se necesita la luz, teniendo la luz de la razón. En tantas odios. Gracias a Dios. Ahora, hay un punto en el cual tenemos que pensar mucho. Es cierto, el pueblo cubano asumió el proyecto, resolvió los problemas del alfabetismo, resolvió el problema con el apoyo de este país, México, que fue a solidaridad y política. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que trabajar, trabajar ciertamente en esta perspectiva. Lo que está pasando ahora, que muchos se salen, que los rusan, bueno, la mayoría de la gente no está de acuerdo con lo que está pasando. Hay corrupción y todo. Pero yo creo que es un horizonte todavía posible. Cuando muera Fidel, será otra cosa. No sé si te interesa, muchas gracias. Gracias al doctor Magallón. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, él nos va a estar acompañando todo este día. Ah, sí, doctor, es cierto. Hasta después. Hasta después. Gracias. Y pues cualquier pregunta se la pueden hacer personalmente. Le vamos a entregar un pequeño reconocimiento, validado por CERVIC y las consejeras estudiantiles de unidad académica. Muchas gracias. Muchas gracias por haber participado. Y pues también un pequeño detalle para el doctor de CERVIC. Pues los invitamos a que se queden al concierto de blues, que en unos 10 minutos ya va a estar listo. Y a que nos acompañen más adelante con la mesa de estética y arte en América Latina. Gracias. 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 Sí, sí, voy a ver.